Bueno, un tema que luce cada vez más complicado, más enredado y contra el tiempo. A propósito del presupuesto para las elecciones del próximo año, el ministro de Hacienda habló sobre la asignación de fondos para las elecciones de alcaldes y diputados del 2021. El presupuesto del Tribunal Supremo Electoral sigue en la incertidumbre, pese a que el ministro de Hacienda ya sostuvo reuniones con los magistrados del TSE. Nos reveló si hay una reducción en los 55 millones de dólares solicitados por el ente colegiado para cumplir con el calendario electoral. Nosotros hemos pasado, digamos, el presupuesto al equipo de Casa Presidencial para que le den, digamos, las opiniones al presidente al respecto de este presupuesto y en cuando él tenga las opiniones o la aprobación, nosotros vamos a presentar a la Asamblea el presupuesto aprobado al Tribunal Supremo Electoral. Ya prácticamente todas las dudas están revisadas, ya hemos tenido todo el diálogo posible y ahora, digamos, está en manos de Presidencia la aprobación del presupuesto. Pero Hacienda tiene otros compromisos que resolver. Nelson Fuentes se reunirá a puerta cerrada con el Banco Interamericano de Desarrollo en las próximas horas para abordar varias temáticas, entre estas el crecimiento de El Salvador y la región centroamericana. ¿Y en qué medida la política fiscal puede ayudar a disminuir esas vulnerabilidades sociales? ¿Cuáles son las apuestas de la región en materia de inversión? y cómo generar mejores y mayores empleos, en los cuales se van a analizar temas como la formalización de la región en materia laboral, cómo avanzar, digamos, en disminuir los niveles de pobreza y cómo impacta, digamos, estos temas en la hacienda pública. Fuentes aboga por los acuerdos políticos luego de la inestabilidad generada por el Ejecutivo y el Legislativo. El Salvador se encuentra en una calificación B- Aspira a que la aprobación de 109 millones de dólares para seguridad mejore el riesgo del país. Estamos en B- con perspectiva estable y las capacidades que tenemos es pasar a un B- con perspectiva positiva o a un B con perspectiva estable. Todo acuerdo político mejora, digamos, las condiciones del país a nivel internacional. Es uno de los factores que se miden por parte de las calificadoras de riesgo, así como la inversión privada, la pública, el clima de inversión, la fortaleza financiera del país, las finanzas públicas, la seguridad, así también el tema político es valorado. En marzo, el Fondo Monetario Internacional enviará una misión al país para que revise todos los panoramas económicos de El Salvador, que cuenta con un déficit fiscal del 3,1%. Se espera que este año se pueda cerrar en un 3%. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos.